La detención del niño y no dejarlo solo en el tema de las penas, creo que era lo que se refería a ella, es decir, a ver, que vamos a hacer el trabajo con este señor y que vamos a hacer con el niño, trabajo conjunto con ambos, un tema psicológico grave, digo yo que hay que manejarlo desde ese punto de vista y pensar que las penas, pues claro que se necesitan, pero no dejar a los niños solos, no dejarlos como a la deriva. La principal, una de las principales señales, entre tantas, de un niño abusado es el rechazo al victimario en muchas ocasiones, entonces lo que tú decías, el niño no va a querer estar detrás de quien abusó de él, detrás de quien le hizo daño, no hay nada más sincero que los niños, el niño dice lo que está sintiendo en el momento que lo está sintiendo, quién le dijo, quién no le dijo, qué le hizo, quién no le hizo, Entonces, es por eso que yo estoy de acuerdo, Nacho, y con eso iniciamos, aquí hay un tema de justicia, pero hay un tema de atención a la víctima, aquí hay que mirar cuál es esa ruta de atención, cuál es ese acompañamiento psicológico, qué va a pasar, qué va a ser, el caso que les estoy contando, la niña le contaba, ¿sabe a quién? A su odontóloga, qué le hacía al papá, y lo contaba como si no ocurriera nada, mi papá me hace esto, mi papá me hace esto, mi papá me hace aquello, y la odontóloga asustada, No, pues imagínate que el que es la niña de 4 o 5 años me diga qué le está haciendo a su padre, y no es lo más normal. Pero más allá de eso, qué pena ya es, uno pensaría que aunque hay que aumentar las penas, hay que hacer una reforma a la justicia, el problema es un problema más de la sociedad como tal, porque la sociedad es cómplice, los vecinos, los amigos, los familiares, en muchos casos no son cómplices, sino que son los victimarios, o sea, el problema es más de la sociedad como tal, que de las penas, las penas hay que aumentarlas, pero hay que reformar, educar, para poder culturizar a la sociedad. Entonces, póngale varios frente, entonces usted tiene primero, ver cómo protegemos a los niños, con campañas, desde el colegio, todo eso, usted tiene a todos estos desgraciados violadores, que estos señores de verdad se la están dando por el bozo, y estos señores deberían tener una reforma a la justicia, pero lo que dice por el otro lado, listo, trabajemos ese cuento cultural de la sociedad y todo eso, eso se logrará en 20 o 30 años, porque esto es de generaciones, no es tan fácil, sí o no, pero por ahora, cómo lograr que la justicia también los vuelva asociados a este grado, o sea, perdón, usted sintió que usted no ayudó, usted también tiene una pena, sí o no, usted lo encuentra al hotel y lo ha atado, entonces el del motel dice Duber, usted nos decía, no, que es que aquí lo entran en la maleta, pues entonces vamos a cambiar la reglamentación a partir de la fecha de los moteles, hay que abrir el carro, se tiene que dejar revisar, tranquilo que no le vamos a tomar la foto con la moza, pero aquí lo vamos a ver, sí, es que tiene que ser todo este cuento así, si no, usted no llega a un centro comercial y le dicen abra las puertas, revise y le hacen abrir todo, para unos sí, para otros no, pero o sea, es que esto es un todo. Nacho, pero es que... Yo digo Nacho una cosa, mire, la gente, si no actúa por los valores, por lo menos con penas altas, tiene que actuar por todo. Ah, no, por mi amigo. Totalmente de acuerdo, pero es que por ejemplo volvemos al mismo tema, de esa dichosa ley de castración química, pero que es opcional, o sea, solamente, ay, no, es que sí, yo me arrepiento, entonces yo opto por aplicar la castración química, eso es voluntario, eso es absurdo. Debería ser obligatoria. Es obligatorio, eso debería, porque es que ya igual condenó la pena. Lo voy a decir, en 12 años, cuando me vuelvo a invitar a esta mesa, ¿cuántos voluntarios decidieron aplicarse la castración química? Porque estaban profundamente arrepentidos, ninguno, ninguno.